La Corporación Financiera Nacional, siguiendo los lineamientos de la Superintendencia de Bancos, ha desarrollado un programa de educación financiera online que tiene como propósito apoyar a la formación financiera con el objetivo de que la población conozca los conceptos básicos, características y riesgos del sistema financiero ecuatoriano, así como también los derechos y obligaciones, procurando que esta formación esté encaminada a que los clientes y o usuarios tomen decisiones acertadas en temas personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana. Actualmente tienen habilitados dos cursos virtuales de educación financiera en la plataforma e-learning de la página web institucional www.cfn.fin.es. Pueden ingresar de manera gratuita. Gracias.